Acabo de comprar Venezuela En serio, no puedo creer que se pueda comprar un país Y esta es la primera vez que pisamos Venezuela Vine Arepas Traje este documento que demuestra que se lo compre No es broma, soy el dueño Oye Estados Unidos, ¿me puedes dar California? Oh, es la primera vez que no me pides Texas Una garra California Y también, ¿me puedes dar Nuevo México? Mmm, está bien, tómalo Y por último, ¿me puedes dar Texas? No, eso nunca Muchas gracias Estados Unidos Oye México, ¿me puedes dar Alaska? Está bien Como México revivió su imperio Yo voy a revivir el imperio español Te declaro la guerra México Ahora soy la potencia del mundo Nadie me podrá ganar Soy invencible México, 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 México Despierta hijo de pu... Estamos trabajando en vivo, acaba de haber un accidente Disculpe señor, ¿choco? No, soy un transformer, pelotudo Llevamos tres días sin luz banda ¿Ahora qué hacemos? No tenemos internet, ni luz, ni cargamos nuestros celulares Yo tengo 80 de batería ¿Y eso de qué sirve? Tú tienes el pinche Nokia que rompe el suelo de una caída ¿Y luego qué? Esa madre nada más sirve para jugar el juego de la viborita, no mames Por lo menos yo sí tengo pila mamones Y me aguanta dos semanas Ahora me doy cuenta por qué mis abuelos tuvieron 14 hijos Está bien aburrido la vida sin luz Yo digo que nos pongamos otra vez una falda Nea, yo ya no quiero jugar a eso Mi hermana ya hasta me quiere poner maquillaje Y no voy a negar, me veo tipina Bájale, ¿quieres arroz con popote o qué? ¡Tu papá güey! Oigan hay que hacer algo, la verdad está muy aburrido este pedo ¿Y qué podemos hacer ahorita? ¿Y si le pedimos una falda a tu hermana? Ya te dije que no le voy a pedir eso a mi hermana Ey carnal, ¿a los prestas una falda? Qué hermoso día soleado Ay caral ¿Se oscureció? Cuidado chocolate blanco No quiero que te derritas Eres un ciudadano ruso visitando Egipto El clima es caluroso Perfecto para ir a la playa y pasar el rato con tu padre Eres un buen nadador así que te alejas un poco de la orilla Tranquilidad y frescu Hay algo nadando por ahí Es un tiburón Te empieza a morder ¿Qué puedes hacer es pedir ayuda mientras los turistas graban? Tu papá solo puede ver como te arrebatan la vida de manera Brutal Incidente Ciudadano ruso es devorado frente a los ojos de su padre mientras todo el ataque es grabado Egipto 5 de junio del 2023 Ya me harté que estos putos países me estén molestando de no tener salida al mar Ahora verán quien ríe mejor Ja 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 miren como llorar el Bolivia 2.0 Cierra la boca No me toques ni un pelo Que pelo ja 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 Verdad que somos calvos xd Veo que mi jefe está conquistando a todas dicas A ver lo mismo porque soy insano ja 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 Ni se te ocurra Hora de sacar el poder hugaro Hora de sacar el poder hugaro Ya se pasaron Ustedes ganaron pero... Esta una iglesia Oigan ¿Por qué están succionando mi casa? Mami Mami Este Ese es mi mamita Ja 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 ¿Por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? Mami Ayúdame Mami Je 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 Que no ves que todavía estoy muy chiquito Y no me puedo defender ¡Mami! Mami Esa es mi piernita Mami ¡Te la arrancan! Je 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 Por favor Diles que ya no sigan Y ahora proseguimos con... Tulio Tulio ¿Si? Te quería pedir un favor muy pero muy personal ¿Cuál? Que dejes actuar al mago de nuevo ¿Pero, pero por qué? ¡Si es un desastre! ¿Por qué me estaba apuntando con una pistola? ¡Ah! Quiero hacer mi show No!